Vamos a bailar aquí todos Ok, todavía nos veo un poquito apagados Vamos a continuar con este tema que se llama el amor El día de hoy estamos aquí para ofrecer amor Y de mi corazón para todos ustedes Esa bonita canción Yo sé que se la saben Pero quiero escuchar a todos con las palmas Esas palmas que se escuchen El amor es una mafia Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin me encontré Es como la luz Y al fin me encontré 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 Tú lo tienes que aprender a amar Todo lo que sea A veces te engaña El amor es pobreza Si nadie es tu alma El amor te atrapa Mi deluque es camarada Tú lo tienes que aprender a amar ¡Eso es! Si vas tu cuerpo Si es cierto No me duele el cielo Todo lo que sea Con el mundo es increíble Y así es el amor ¡Eso es! Yo vivo en poder Y más en menos No me duele el cielo Todo lo que sea Todo lo que sea Es increíble Y así es el amor Yo vivo en poder ¡Suscríbete al canal! Pero te atrasa, y te duques ya parás Solo tienes que aprender a amar, amar, amar El amor es un amor, una simple franquacia Es como un sueño, y al fin lo encontré Es como una luz, que se esparce por el mar Libre y corre como el agua, hasta que llega al corazón ¡Eso es! Un aplauso para ustedes Y bueno, como ya vi por ahí y me enseñaron Que algunas mamás ya le dieron like al video Las primeras tres mamás que vengan y que me enseñen que le dieron like Las primeras tres mamás A ver, viene una, se lleva un premio Ahí viene la segunda Falta una mamá Ok Willy Méndez